Este domingo un lamentable accidente se registró en la ruta que une Calama con Chukicamata, en donde el volcamiento de un vehículo dejó a una persona fallecida producto de las heridas. Según informaron desde el cuerpo de bomberos, dos unidades tanto de Calama como del mineral trabajaron en el rescate de esta persona junto a personal de carabineros y personal del Servicio de Atención Médico de Urgencias, quienes poco y nada pudieron hacer, dada la gravedad del impacto que se presume habría sido por exceso de velocidad. A pesar por la muerte de un deportista reconocido en la comuna, al que incluso autoridades locales despidieron. Carabineros fronterizos detuvo a una persona por tráfico de drogas y receptación de vehículo robado. El hecho tuvo lugar en Oyagüe, cuando personal policial detuvo dos vehículos cercanos de la frontera, en un camino alterno a la ruta específicamente en el sector de Pampa-Rabona. Momento donde los conductores detienen los vehículos y al verse intimidados por carabineros se dan a la fuga a pie. Sin embargo, el rápido accionar de los uniformados derivó en la detención de uno de estos sujetos. Al revisar los vehículos, se encontraron 5 paquetes de marihuana equivalentes a 5 kilogramos 150 gramos, además de 65 paquetes con pasta base de cocaína correspondientes a 65 kilogramos 60 gramos, y 30 paquetes de clorhidrato de cocaína, los que equivalen a 31 kilogramos 25 gramos, habiendo un total de 102 kilogramos de drogas. En tanto, al concurrir personal de la sección de encargo y búsqueda de vehículos de la prefectura en Loa, a periciar ambos móviles, pudieron notar que uno estaba siendo buscado por encargo por robo, y estaba transitando con patente falsa, mientras que el otro vehículo tiene registro boliviano. Fue detenido en nuestra ciudad un quinto integrante de una organización criminal dedicada al robo de cobre en la región de Antofagasta. Este hecho se da luego de una investigación encabezada por efectivos policiales del OS9 de la prefectura de Antofagasta, junto a la fiscalía de esa ciudad, quienes desde mayo están trabajando en este caso, que llegó al extremo cuando personal del ferrocarril Antofagasta Bolivia detuvo sus funciones producto de los constantes robos, y que días más tarde se encontraron los cátodos de cobre en las regiones de Tarapaca y Coquimbo, habiendo detenido también cuatro de los integrantes de esta banda criminal. El imputado corresponde a una persona de 34 años, de nacionalidad chilena, quien quedó en previsión preventiva que mantiene condenas por tráfico de drogas, así como reincidencias policiales por receptación, robo de accesorios de vehículo, lesiones menores graves y desórdenes públicos. Siendo incautado también en el momento de su detención, dinero en efectivo, ocho teléfonos celulares, municiones y una pistola de aire comprimido. ¡Gracias!